para el equipo y... ¿Será titular Paolo Guerrero o irá en su lugar Alex Valera? Aunque parezca increíble, la selección peruana tiene fanáticos en Corea, como estos chicos que elaboraron un álbum de fotos de los seleccionados peruanos y consiguieron las firmas de algunos de ellos. Ahí vemos las imágenes de Miguel Araujo, de Yoshimar Yotun, de Paolo Guerrero. También está Anderson Santamaría, vemos a Miguel Araujo y los futbolistas claramente se sorprendieron y les firmaron las imágenes que les mostraban estos fanáticos coreanos, que incluso uno de ellos le acercó la camiseta a Paolo Guerrero del Bayern Múnich cuando éste jugaba en el 2006 en la institución alemana. Ahí está, va a tener apoyo en Corea, el conjunto blanquirrojo.